En las noches me pregunto lo que sientes por mi Desde hace mucho tiempo siento que no esta pa mi Ahora extraño tus caricias y deseos hacia mi La verdad es que a veces siento que ya soy mucho pa ti Pero sigo aquí, dando todo por ti Esperando que revivas todo ese amor por mi Y yo sigo aquí, dando todo por ti A Dios mío yo te pido que volvamos a ser feliz Todo el mundo, a verdad En las noches me pregunto lo que sientes por mi Desde hace mucho tiempo siento que no estas pa mi Ahora extraño tus caricias y deseos hacia mi La verdad es que a veces siento que ya soy mucho pa ti Pero sigo aquí, dando todo por ti Esperando que revivas todo ese amor por mi Y yo sigo aquí, dando todo por ti Ay Dios mío yo te pido que volvamos a ser feliz Ser feliz Ser feliz Esto se quedará Esto se quedará En tu memoria Richard Cuellar And Doctor, Doctor, Doctor Steve And Y Gracias por ver el video